¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 45 ya de nuestro querido Unplugged 2020. Ya sabéis que esto es un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a Loftopic. Cualquier tema que no tenga que ver con teléfonos móviles, que es de lo que hablamos todos los días, bueno, pues le dedicamos ese ratito especial, ¿no? Ya sabéis, por otra parte, que nos podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, ya sea Anchor, Spreaker, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Dime una más, Jaume, dime una más. Menos inaudible. Ah, inaudible. Inaudible no podemos, Carlos. Todavía no estamos. Bueno, pero ¿sabéis dónde sí estamos? En YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged, que ya sabéis que aquí lo que hacemos es subir el episodio con completo, ¿vale? De una horita de duración, según lo que nos da, y luego cada día vais a tener una pequeña píldora, ¿no? Recortado de ese episodio completo, para aquellos que no tengáis tiempo de disfrutar de todo el episodio, pues que podáis ir disfrutándolo día por día. Así que nada, hoy es, ¿qué es día? Hoy es miércoles 11 de noviembre de 2020. ¿11 del 11? Yo soy Miguel García de Blas. Ventas o muerte. Y aquí tengo a Jaume Alaoz y a Carlos Santagracia en el 11 del 11, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miguel, ¿me permites un pequeño spam antes de empezar? Venga. Bueno, deciros que hoy es 11 del 11, no sé cuándo escucharéis esto, si hoy o dentro de unos días, pero lo escucho cuando lo escuches. Te vamos a dar un pequeño regalito en forma de nuevo proyecto que hemos arrancado, que se llama comprasmartphone.com. Os invito a que le echéis un vistazo porque es un proyecto en el cual llevamos meses trabajando y creo que nos ha quedado un proyecto bastante chulo, en el cual vais a encontrar una web donde vais a encontrar los mejores productos del mercado, además con toda la información de cada producto, con el vídeo nuestro explicándote todos los detalles y luego vas a poder comparar entre los teléfonos. Y lo mejor de todo es que una vez los veas y los compares, vas a tener el mejor precio en nuestra web porque tenemos gente trabajando específicamente para encontrar el mejor precio, los mejores códigos de descuento. Así que me parece que es the place to be, es un must have antes de comprar un teléfono. Así que os invito a que le echéis un vistazo. Totalmente. La verdad que si no habéis echado un vistazo a la web, como dice Jaume, es brutal. Solo entrar y ya ver los precios que vas a ver nada más entrar, pues dices, ostras, igual le doy una oportunidad. La verdad que es una locura, muy recomendable. Dicho esto, que la verdad que estamos abriendo más proyectos, que no sé ni con qué compararlo. Abrimos melones. Que Xiaomi presenta teléfonos casi, ¿eh? Igual no tanto. Un poco difícil, un poco complicado. Igual somos como un Realme, un OPPO. Sí, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. ¡Somos vivos! ¡Innovamos! ¡Viva la innovación! Bueno, hoy es 11 de noviembre. Tengo efeméride. Venga. Tengo una efeméride del año 2006. ¡Uh! Recién. O sea, ¿qué es de hace? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 14, no. Sí. ¿14 años, claro? ¿14 años? Sí. Hostia, ¿sí? Sí, claro. ¿14 años, tú? Claro, nene. ¿20 menos 6? 14, claro. Madre mía. Bueno, pues el 11 de noviembre de 2006, Sony lanzó su videoconsola PlayStation 3, tío. Madre mía, flipa. ¡Uh! ¡Shit, mamá! 14 años, tú, ¿eh? ¡Qué fuerte! O sea, claro, 7 por generación. No puede ser. Mira, yo recuerdo, como anécdota, que recuerdo, y Carlos se acordará o no, que cuando nos mudamos a la oficina de Sagrada Familia, la oficina en calle Provenza, en la que estuvimos bastante tiempo, estuvimos varios años ahí trabajando, cuando nos mudamos era cuando era el cambio de generación de Play 3 a Play 4, no sé si te acuerdas. A la 4. Que justo les estaba llegando la 4 a Eurogamer y tal, o sea, para que veas. Es verdad, es verdad, hostia, me acuerdo por lo de Eurogamer, que hicieron el unboxing, en la pareja aquella, sí, sí, hostia, es cierto, qué fuerte. ¿Y de eso hace cuánto, de la Play 4? Pues hará 6 o 7, ¿no? 6 o 7 años, fácilmente. Entiendo que sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. En fin, bueno, pues ahí tenéis la efeméride, pero vamos a meternos directamente con las noticias de tecnología. Ya sabéis que ayer, bueno, Apple hizo su Apple Event, centrado específicamente en ese cambio de chip, nunca mejor dicho, ¿no? Para la compañía. Muy bien, mira, te has ganado un primer plano. Me he ganado un primer plano, gracias. Gracias, Jaume. Bueno, pues presentaros un nuevo procesador, el chip M1 de Apple Silicon, que van a incluir diferentes productos. Y bueno, vamos a repasar lo que fue todo este evento, porque yo creo que es un evento importante, que es un evento que nos ha dejado, además, muchas incógnitas. Yo creo que coincidiréis conmigo. Yo tengo mucho gusto. Y que, bueno, Apple lo presentó de una manera, luego de lo que dicen a la realidad, puede que haya un paso. Vamos a ver cómo está todo. Pero vamos a empezar por esto, que es el chip M1 de Apple, que dice que reúne 16.000 millones de transistores e integra la CPU, la GPU, el Neural Engine y mucho más en un diseño minúsculo. Todo esto, evidentemente, es el nuevo chip. Pasan Apple directamente a controlar absolutamente todo el proceso de hardware que ocurre en sus ordenadores Mac. Y una de las cosas curiosas es que no lleva una tarjeta gráfica aparte, no lleva una memoria RAM aparte, sino que ocurre todo dentro del mismo chip. ¿Cómo lo habéis visto? Pues muy al estilo Apple, ¿no? Muy de controlar todo, de tener todo bajo control y es lo que les faltaba, ¿no? Para terminar de tener todavía más control en sus dispositivos, ¿no? Ya sabéis que llevan muchos años trabajando con Intel. La verdad que yo creo que ha sido una colaboración más que positiva para ambas compañías. Ha funcionado muy bien y han hecho grandes productos. Hasta ahí cero problema. Pero ya sabéis que a Apple le gusta mucho acaparar y sobre todo controlar todo. Lo cual, también hay que decir, tiene algunas ventajas. Algunos de los grandes aciertos de Apple es gracias a eso, ¿no? Con lo cual, en este sentido, bien. Lo que nos genera dudas es del rendimiento del procesador. Porque, evidentemente, en la presentación dijeron que era muchísimo más rápido que generaciones anteriores. Muchísimo más rápido que la competencia teórica de ese producto. Pero luego vemos que es un procesador que no es especialmente caro, que solo admite hasta 8 GB de memoria RAM, que lleva la GPU integrada. Entonces, ahí nos empiezan a surgir algunas dudas, ¿no? Que obviamente con el tiempo iremos despejando. Pero bueno, yo quiero ser optimista y creo que si han tomado esta decisión es para tener unas máquinas que van a funcionar muy bien. Carlos. Sí, a colación de lo que decíamos del tema de Intel, que se habló de comparación, ¿no? Porque se decía que era la CPU más potente del 98% de los portátiles de la actualidad, ¿no? Que tenía 2.6 teraflops, que es la cantidad que ahora todos estamos escuchando mucho con la nueva generación de consolas. Y se hablaba y he leído por ahí. Luego ya compararemos un poquito en detalle. Porque ya han salido algunos, no benchmark, pero diferencias de rendimiento entre algunos procesadores. Y sí que decían que no hicieron ninguna mención a Intel porque lógicamente Apple va a seguir utilizando y todavía tiene en su catálogo de productos gran parte de su portafolio de MacBooks, MacBook Air y demás. Bueno, MacBook Air no. De MacBook Pro y demás que todavía tienen procesadores de Intel, ¿no? Entonces, la comparación directa contra esos procesadores era imposible que le hicieran en la presentación porque dejarían en muy mal lugar a un partner que todavía sigue siendo importantísimo para ellos, ¿no? Entonces, si alguien se preguntaba, oye, ¿por qué no salían directamente diciendo esto es X veces más rápido que un i7 o X veces más rápido que un i5? Pues no lo hacían seguramente por eso, ¿no? Porque portátiles con Intel van a seguir existiendo. Además de la potencia, a mí una de las cosas que más me flipa sobre todo es la diferencia que encontraremos en autonomía, ¿no? 5 nanómetros tendrán estos procesadores, prometen 17 horas de navegación, 20 horas de reproducción de vídeo. En comparación directa con lo que ya tenían, es no el doble, pero casi. En términos de autonomía. Así que veremos qué ocurre, pero bueno, para toda la familia, los MacBook Air ahora van a tener solo estos procesadores. La familia Pro van a convivir, veremos durante cuánto tiempo. Y una versión para la Mac Mini. Tiene buena pinta para que al final esto, hasta que no hayan pruebas de cacharreo, es un poco difícil de valorar. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Digamos que cuando Apple o cualquier empresa se plantea hacer un procesador, yo creo que lo pueden orientar a dos cosas, ¿no? Una sería la eficiencia energética en este caso y otra sería el rendimiento, ¿no? En este caso, el chip M1 de Apple ha ido por las dos. Es decir, prometen el doble de potencia. Eso sí, no sabemos con qué procesador lo estaban comparando, porque la verdad que los gráficos eran ambiguos y como dice Carlos, seguro que tienen que ver con ese partner que todavía tienen con Intel. Pero claro, ellos decían el doble de potencia que otro chip. Pero como no sabemos qué chip es, no sabemos si es un Intel i3, si es un Intel i5, si es un Intel i9, si es un Intel... No tenemos absolutamente ni idea, ¿no? Pero bueno, era el doble de potente. Y luego también era el doble de eficiente. Que eso, como dice Carlos, se traduce en algo muy importante en el día a día de las personas, como es la autonomía que te va a dar tu portátil, en este caso tu MacBook Air o tu MacBook Pro, ¿no? Que duplicaban su autonomía, lo cual es una absoluta barbaridad. O sea, quiero decir, ya estaban bastante bien de autonomía, pero ahora el doble decían hasta 20 horas de reproducción continua de vídeo o de cosas de estas en el MacBook Pro, es que... Está muy bien. Es que a día de hoy no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? No entendemos un procesador más potente si no tiene un consumo energético reducido. Ya lo hemos visto en los smartphones, sucede así. Cada vez que se presenta el nuevo Qualcomm, cada vez que se presenta el nuevo MediaTek, pues hace mucho hincapié en la capacidad de proceso, en los gráficos y luego en el consumo energético. Es un tema fundamental. Tanto es así que uno de los datos que daban era la potencia por VAT. Es decir, qué rendimiento da por cada VAT que consume, ¿no? O sea, que me parece un dato muy curioso y que yo, al menos de memoria, no recuerdo haber visto en otra presentación y me pareció que estaba bien. Bueno, yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia hasta probarlos y saber exactamente qué podemos esperar de ellos. Pero yo creo que, insisto, creo que hay que ser optimista y creo que vamos a tener un buen rendimiento. Y sobre todo, entender para qué está pensado este procesador. Que está pensado para unos dispositivos de movilidad. Es verdad que un MacBook Pro es un dispositivo ya bastante profesional, pero veremos hasta qué punto y, sobre todo, veremos si vemos un M2 o un M3 o vemos diferentes chips más orientados para un entorno más profesional, con mayor potencia, probablemente mayor consumo energético. Está todo un poco en el aire. Tengo algunas dudas. Sí, tiene toda la pinta de que, al final, este M1 es como el procesador de acceso. Lo pongo muy entre comillas porque sí que a nivel de potencia, según al menos lo que nos contó Apple en la presentación, salieron diferentes profesionales utilizando diferentes aplicaciones, incluso editando un vídeo en 4K ProRes, que es como un códec bastante pesado de vídeos profesionales y parece que lo movía con solvencia. Pero habrá que ver, porque evidentemente no dijeron nada de su gama más profesional todavía, como son los iMac, los Mac Pro y los MacBook Pro, en este caso de 16 pulgadas, que es el portátil para creadores de contenido. Yo, como dice Jaume, creo que veremos un M2 cuando salga ya más potente. Porque este chip M1, una de las limitaciones que tiene al estar todo dentro del propio procesador, es que tiene un límite de 16 GB de memoria RAM. Entonces, claro, esto para un profesional que está acostumbrado a usar 32 o 64 GB de RAM, pues no es quizá lo más adecuado. Entonces, parece ser que esta primera tecnología, este primer paso, está muy bien, pero tiene ciertas limitaciones que irán salvando por el momento. Aparte de deciros que es un cambio de arquitectura, que es arquitectura ARM, la que usamos en los iPads y en los iPhone, y esto va a implicar, entre otras cosas, poder utilizar aplicaciones de los iPhone en nuestros Mac, lo cual está muy bien también. Sí, es una de las novedades que vimos con Big Sur, que la habían creado directamente y optimizado para este sistema operativo, que no debería tardar demasiado. Y es una de las cosas que todos esperábamos, es que tuviéramos fecha para este nuevo sistema operativo que será gratuito y que vendrá a representar el intentar tirar por tierra ya las limitaciones y las diferencias entre un sobremesa o un portátil o una tablet, ¿no? Cada vez menos, es lo que prometen. Con un montón de aplicaciones que serán compatibles, ya salían algunos de los principales partners a nivel de creación de contenido, como decías, como Premiere, como DaVinci y demás, que estaban trabajando ya para que fueran compatibles con estos procesadores. En la mayoría de casos eran de inicio. Y viendo lo que decías de la limitación de la RAM, Miguel, quería comentar un tema que he visto en un artículo por ahí muy interesante, porque la gran pregunta que nos hacíamos muchos ayer era el rollo, si ya existe un MacBook Pro con el i5, ¿no? O sea, ahora hay la misma opción de ese portátil con el M1, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Porque el nivel de precio es lo mismo. O sea, uno cuesta 1.449 y otro cuesta 1.499, con la misma cantidad de memoria RAM, con la misma cantidad de almacenamiento, y cuáles eran las diferencias, ¿no? Para una persona que se quiera comprar ese portátil a igualdad de precio y le dé un poco igual el procesador, entre comillas, ¿no? Entonces era prácticamente todo calcado, lo único que será, sobre el papel, más potente y con mucha mayor duración de batería. La diferencia es muy gorda, ¿eh? De 17 horas en el M1 a 10 horas de reproducción web con el i5. Es la principal diferencia a igualdad de precio. O sea, más potente, más batería, por el mismo precio. Vamos, los de Intel tienen que estar contentísimos ahora mismo. Sí. De hecho... Hay un dato, perdóname un segundito, hay un dato que igual no hemos prestado la suficiente atención, que es que evidentemente ahora las aplicaciones van a ser universales, con lo cual las aplicaciones de iPhone o de iPad se van a poder utilizar en el Mac, pero eso significa que las aplicaciones de Mac también van a ser universales. O sea, el camino inverso, dices. O sea, obviamente... No creo. Yo creo que sí. Este es el momento. Sí, sí. Deber un Final Cut para el iPad. Para el iPad. Hombre, esto es lo que todos esperamos. Claro, claro. No tengo duda ninguna. También deciros que este que se van a poder utilizar no es como un paso inmediato, ¿vale? O sea, no es algo... O sea, no sé si os acordáis cuando salió el iPhone y el primer iPad que las aplicaciones para el iPad, evidentemente, llevaban la misma arquitectura que las del iPhone, pero tenías como una dualidad, ¿no? En el App Store, ¿no? Te decía, aplicaciones para iPad o aplicaciones para iPhone, ¿no? Bueno, pues va a ser algo de este estilo. Es decir, no todas, de primeras, no todas las aplicaciones van a ser compatibles con Mac, pero habrá algunas y tendrá... Será un trabajo de los desarrolladores, evidentemente, que adapten esas aplicaciones a los Mac. Pero muy interesante esta reflexión, ¿eh? A ver si... Sí, sí. Si vemos Final Cut en un iPad. No tengo duda que tenemos Final Cut corriendo en iPadOS. O sea, estoy convencido. O sea, estaría muy bien. Bueno, pues vamos a pasar directamente a lo que es el hardware que han presentado, aparte del procesador. Vamos a hablar de estos MacBook Pro de 13 pulgadas que tengo aquí. Que, como veis aquí, la CPU está 2,8 veces más potente. Los gráficos se multiplican hasta por 5 su velocidad, ¿no? Esto es todo gracias al nuevo chip M1. Repito, no sabemos contra qué lo están comparando, ¿no? Pero bueno, en general, el portátil no sufre un rediseño demasiado grande. De hecho, prácticamente a nivel estético es lo mismo, ¿no? Seguimos teniendo la barra esta táctil encima del teclado. Incluso, una de las polémicas es que tampoco han aumentado a 1080 la webcam, tío. Que yo creo que ayer en la presentación nos quedamos así un poco que no sabíamos, pero yo lo he leído esta mañana. La webcam es de 720, tío. De 720. Esto, no sé. O sea, yo ya no sé qué pensar. Tanto de videollamadas, tanta cosa, tío, ahora. Y es que no entiendo. A ver, se han centrado lo que se han centrado. Está claro. Al final sigue siendo color plata el gris espacial. El diseño es que es el mismo. El panel yo creo que no ha sufrido ningún cambio. Sigues teniendo el touch bar. El concepto es exactamente el mismo, pero con el nuevo procesador, ¿no? Y como tú dices, sí que es verdad que algún detallito podrían haber tenido cómo actualizar la webcam, ¿no? Para tener un poquito más de resolución y un poquito más de calidad, que es una de las cosas que le pedimos. Es verdad que ya tienen mucha madurez en muchas cosas, como el diseño, donde es difícil que hagan algo muy novedoso. Pero sí que es verdad que hay que saber que el procesador es la clave de este cambio, ¿no? Por el resto, sí que es verdad que es un producto muy continuista. Dicho sea paso, un gran producto. Un gran producto. Carlos. Sí, potencia. El resumen es eso. A igualdad de precio tienes un portátil más potente y más eficiente que la generación anterior. Sobre todo, creo que más eficiente que potente. Es un poco la percepción que yo tengo. Pero de la webcam, sí que es verdad que ellos hicieron alguna mención al tema del teletrabajo. Tenían una oportunidad perfecta, ¿no? Con el tema que estaba sucediendo ahora. Pero otra vez, haciendo mucho énfasis en la autonomía. Fueron muy pesados con la duración de la batería. Yo tengo un MacBook Pro, que no es el mismo del que estamos comparando, y nunca estaba especialmente contento con la autonomía. De prácticamente ninguna generación, ¿eh? Sé que es verdad que, como siempre decimos, varía mucho del uso que le des y de la caña y del momento que estés haciendo. En nuestro caso, muy exigente para tareas de edición de vídeo y demás. Pero creo que para mí lo que más contento me pone es que realmente pueda parecer que hay un paso adelante a nivel de vida útil de la batería. Porque en algunos momentos, a la que la chuche, yo tengo la percepción de que es un poco dramática en algunas ocasiones, de que dura especialmente poco. Sí, es verdad. Yo creo que este es uno de los grandes cambios. De hecho, yo creo que salía, ¿no? Saltaba a la palestra la pregunta, ¿no? De, bueno, el MacBook Pro de 13 y el MacBook Air de 13 llevan exactamente el mismo procesador, ¿no? Que es el nuevo M1, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias, no? ¿Por qué me voy a ir a un portátil que me parece que son como 350, 400 euros más caro, ¿no? En la versión más básica, entiendo, con el chip M1. Bueno, pues uno de los motivos era este que veis aquí en pantalla, que es la refrigeración. Este sistema de ventilación no lo tiene el MacBook Air, ¿vale? Creo que esto es exclusivo del MacBook Pro. Ya me estoy dudando, pero creo que sí. El MacBook Air no tiene ventilador. No tiene ese ventilador, ¿no? No tiene ventilador. En general. No tiene ventilador. Vale, este sí que tiene un sistema de refrigeración aquí. Ahora estoy dudando, ¿eh? Pero juraría que no tiene. Vale. Ahora lo confirmo. Bueno, y luego el tema de la autonomía, evidentemente, aparte de micrófonos más profesionales y ese tipo de cosas, la pantalla parece que tenía 100 nits más de brillo. 100 nits, sí. Exacto, ¿no? No son cambios demasiado locos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya dependerá mucho de cada persona, pero parece que, en principio, a no ser que luego descubramos, ¿no? Con el paso de los días o cuando lo probemos, que, por ejemplo, esta refrigeración de todo el portátil hace que se pueda exprimir un poquito más el procesador. Confirmado que el MacBook Air no tiene ventilador. Vale. MacBook Air no tiene, pues es una de las diferencias con el Pro. Entonces, quizá esa ventilación haga que pueda funcionar el procesador a una frecuencia más alta. No tengo absolutamente ni idea. Habrá que probarlo porque quizá luego el rendimiento sí que sea un poquito más Pro y no sean exactamente idénticos, ¿no? En fin, habrá que verlo. Mira, y es curioso porque tengo aquí delante, en este caso, una comparación que me ha salido directamente de la página de Apple. Hablando del MacBook Air en particular, comparando la versión M1 2020 con la versión Retina, que es como le llaman ahora, que es la versión que no lleva este procesador. Al final, lógicamente, cambia, en este caso, de cuatro núcleos que llevaba el i7 en máxima configuración, a 8 gigas, almacenamiento es igual, otra vez en la autonomía, 6 horas más. O sea, de 12 horas a 18 horas de autonomía. Mantiene el Touch ID. Es mucho, por eso te digo, yo creo que para mí lo más gordo que me quedo con esto es la duración de la batería. Almacenamiento sigue siendo igual. Misma pantalla, mismas resoluciones, mismos niveles de brillo, mismas tecnologías. Trutón, mismo peso, mismas cámaras. Y ya está. O sea, pasa exactamente igual con el Air que con el Pro, ¿eh? O sea, no hay diferencias al respecto. Sí, y nada, solo por terminar un poquito, vamos a hablar del precio, que yo creo que es una de las cosas que nos sorprendió para bien. Estamos acostumbrados a que Apple son los precios, sean muy caros. Y no voy a decir que son baratos, porque no creo que haya que decir que son baratos, pero coincidiréis conmigo, la mayoría de vosotros, que caros yo creo que no son. Estamos hablando de la configuración más básica, ya viene obviamente con el chip M1, 256 de almacenamiento, etcétera, etcétera. Son 1.129 euros en España. Y la otra configuración, en la cual aumenta, por ejemplo, el almacenamiento a 512 gigas, son 1.399, disponible en tres colores, etcétera, etcétera. Bueno, me parecen precios razonables, la verdad. No me parecen especialmente caros. Es verdad que el MacBook Air tampoco es la cosa más potente del universo, pero 1.129 euros me parece un buen precio de partido. Sí, de hecho, fue una de las primeras cosas que más nos sorprendió y nos hizo más dudar todavía, ¿no? Del rendimiento de este chip M1. Hasta que vimos el precio, todo iba muy bien, ¿verdad? Oye, qué procesador tan increíble, todo espectacular. Pero claro, al ver el precio dijimos, uy, igual no es tan potente, ¿no? O igual, no sé, va a haber que verlo. Pero desde luego el precio está muy bien. Si se confirma todo esto, pues está fantástico. Así que nada, Carlos, tú tienes información ahí de una bonita comparativa, ¿no? Sí, una comparativa. Justo lo que decíamos, ¿no? Porque en el directo que hicimos ayer se formuló esa pregunta, ¿no? Joder, si tenemos el mismo procesador y comparten tantísimas cosas, ¿qué te compras, no? Porque quien quiere un Pro entiendo que tiene muy clara, ¿no? La compra y no lo piensa, ¿no? O sea, sabe que quiere un Pro y ya está. Pero entiendo que hay mucha gente que diga, bueno, estoy dispuesto a gastarme entre los 1.000 y 1.500 pavos, se me encuentran estos dos, me merece la pena. Y el resumen es relativamente rápido y hay menos diferencias a priori de las que podrían parecer, ¿eh? Misma pantalla, mismas capacidades de almacenamiento que variarán, lógicamente, en los precios. Misma procesador, autonomía. Dura más la batería del MacBook Pro, dos horas más de autonomía, en este caso en las mismas pruebas. Se añade el Touch Bar, que yo como usuario del Touch Bar, si te lo prescinden y te lo quitan aquí no pasa absolutamente nada. O sea, no se pierde muchísima cosa. Mismo arquitectura, mismo procesador, misma memoria RAM, mismas configuraciones de almacenamiento. Aquí no hay prácticamente diferencias. La pantalla, misma tecnología, con la diferencia de 100 nits a nivel de brillo. El peso, que eso también es curioso, porque el MacBook Air cada vez es menos Air o el MacBook Pro cada vez es más ligero, según como lo quieran mirar. También. Porque el Air son 1.300 gramos, o sea, 1,3 kilogramos, y el MacBook Pro 1,4. O sea, solo hay 100 gramos de diferencia, sinceramente. O sea, misma capa delantera, pequeños detalles. A nivel de audio, pero casi nada. O sea, en uno de ellos pone altavoz de estéreo con alto rango dinámico. Bueno, entenderemos que tiene un mejor apartado de audio. Mismo sensor ambiental, mismo trackpad, mismo teclado, con la diferencia en este caso de teclas, porque es un poquito más grande. Misma generación en este caso de Wi-Fi. Mismos puertos, mismo Touch ID. Hostia, esto es demasiado parecido, ¿eh? No hay casi, casi, casi diferencia entre los dos productos. O sea, lo único así, Carlos, es el touch bar este, ¿no? Nada, el touch bar, el detalle del audio y la pantalla, ¿no? Y ya está. Y la autonomía. Ojo con el MacBook Air, ¿eh? Yo, sinceramente, veremos el tema de la refrigeración, que sí que es especialmente importante, ¿no? Porque el Pro está pensado para tener más exigentes y en el cual el calentamiento es una parte importantísima. Pero entiendo, y la línea es cada vez... Esto es un poco lo que le ha pasado y es inevitable, bueno, lógicamente, incluso comparten nombres, ¿no? Con el iPad Air y el iPad Pro, que nos hemos encontrado en la nueva generación. Que cada vez las diferencias son ínfimas. Volvemos a redundar con el tema de que los fabricantes cada vez sacan más productos, que los portafolios son más amplios y es inevitable que suceda esto. Cuando tienes tantos catálogos, pues al final ya es que no hay espacio. O sea, ya es que como se van apilando, ¿no? Se van juntando el final de uno con el principio del otro y las diferencias son detalles. Pero que sepáis a ver si me sale el precio. No, no me sale el precio final. No podría deciros de partida cuánto vale cada uno, pero lo puedo buscar. Esto es un poco como el Barça de Guardiola, ¿no? Que al final van a terminar todos siendo centrocampistas. Al final los delanteros eran centrocampistas. Los defensas eran centrocampistas. Esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, todo tiende a ser lo mismo. Todos son iguales. Es el mismo producto. Claro, tiende a ser todo el mismo producto. O sea, el iPhone se parece más al iPad, el iPad al MacBook. Y al final que te instalen un chip y ya se olvida. Sería fantástico que alguien analizar... No, es el mismo producto, pero lo hemos llamado de diferentes maneras porque así vendemos más, ¿no? Qué grande. Bueno, aparte de esta comparativa muy interesante, también renovaron el Mac Mini. Un producto de Apple que la verdad que tenían un poco abandonado, ¿no? Ha sido un producto un poco discontinuo en el tiempo, ¿no? Bastante discontinuo. Ha tenido etapas en las que lo han potenciado mucho. Otros que de repente no se sabía absolutamente nada. El último Mac Mini era de 2018. Y ahora en 2020 volvemos esta renovación del Mac Mini. Evidentemente con el nuevo chip, el M1. Y, bueno, un precio contenido también, ¿no? Desde 799 euros. Ya sabéis que esto es como una pequeña CPU, o sea, una torre, ¿no? Entre comillas. Que tienes que ponerle un monitor aparte, un teclado y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé esto porque aquí quizá sí que es distinto, ¿no? Ya, o sea, tener un algo de sobremesa con una limitación grande en memoria RAM y con una limitación grande a nivel gráfico y sin posibilidad de ampliarlo en un futuro. O sea, por un portátil lo veo como más razonable, ¿no? Sobre todo pensando en, oye, me lo llevo un fin de semana para trabajar por ahí, tengo un viaje de trabajo. Entonces, a lo mejor no necesitas una potencia o un tal, ¿no? Pero en un Mac Mini, uf, yo lo veo ahí un poco peor producto, ¿eh? Es mi opinión, la verdad. Yo es un producto que le tengo mucho cariño, igual demasiado, y que por eso igual me tira, pero sí que es verdad que creo que es difícil de vender a día de hoy. Sobre todo porque creo que los propios portátiles se lo ventilan. Claro. En el sentido de, no, yo no necesito movilidad. Pero aunque no necesites movilidad, la gente se acaba comprando antes un MacBook Air que un Mac Mini. Porque quieras que no, pues, si lo vas a usar siempre en el escritorio, da igual, lo pones en el escritorio y lo que no necesitas es una pantalla. Pero luego cualquier día, claro, te lo puedes llevar cualquier día a cualquier lado, ¿no? Y eso quieras que no es una ventaja y no siempre tiene que estar conectado a la corriente. Tiene ventajas bastante claras. Además, estoy viendo ahora los precios con el M1 parte de 799 y 1029, mientras que con Intel, porque recordemos que el Mac Mini también se vende con Intel, no pasa solo con el MacBook Pro, 1259. Pero es un i3, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es curioso y significativo. Yo creo que también han querido dejar en mal lugar a los productos con Intel, entre comillas, en el sentido de dejarlos a nivel de precio con un contexto difícil para que la gente, obviamente, compre los M1. Deciros también que cambia el color, porque ahora vuelve a ser plata, pero era como oscuro el de la escena de la película. Sí, sí, era el gris este oscuro, el space grey este. Que a mí me gustaba mucho, dicho sea de paso. No sé por qué le han cambiado el color. Pero bueno, por el resto creo que es un producto que no tiene mucho mercado, aunque yo le tengo un cariño especial y a mí me sigue gustando, pero creo que se va a vender poco. Sí, es que tiene el mismo hardware que un MacBook Air por 200 euros menos solo, ¿no? Con todo el componente que necesitas, ya no solo de la pantalla y demás, no sé. Yo creo que el Mac Mini, curiosamente, yo creo que se ha quedado un ordenador pensado, o ellos lo vendieron un poco como para educación, ¿no? Como el ordenador para el niño o la niña que tiene la habitación, que dice, bueno, te gastas 800 euros. Y yo creo que también tiene el componente un poco de molar, en el sentido de para, depende de qué tipo de negocio, que quieran un ordenador pequeñito, que no quieran tener el portátil, ¿no? A nivel estético, que parece una tontería, pero en el caso de Apple no es un tema baladí, ¿no? O sea, ese componente de estético tan pequeñito, tan perfecto, tan cuadradito, para algún tipo de negocio que no necesite una potencia muy bruta y no pudieran tener un iMac, con todo el coste que este tiene, pero puedan tener una alternativa. Sinceramente, no se me ocurre en qué caso, aunque yo lo dije ayer, que a mí me podía encajar, porque yo ya tengo un portátil y como segundo ordenador en el pequeño despacho me podría valer, pero sí que es verdad que no se me ocurre a otro perfil en el cual recomendarle un Mac Mini en contraposición de un MacBook Air utilizando un HDMI con cualquier monitor externo o una televisión. Sinceramente. Totalmente. Con poco sentido leer. El tema es que si ya tienes un portátil, al final, al menos a mí, me acaba dando pereza tener otro ordenador. O sea, lo que hago es monto una pantalla con un teclado y tal, y llego y lo conecto, porque si ya tienes un ordenador, o sea, ya es como más pereza, ¿no? Y todavía hoy con los teclados estos que tienen como para tres perfiles, bueno, medio medio, ¿sabes? Como te has que cambiar el cable. Sí, pero en este caso por la comodidad de no llevarme el portátil a casa, en el sentido de, pero claro, es un perfil muy particular. O sea, del rollo ya tienes un MacBook y estás dispuesto a gastarte otros 800 euros en un ordenador en casa para no hacer eso. Pero claro, es un perfil muy raro. O sea, para un usuario normal no acabo de verle mucha lógica. Eso sí, una de las diferencias que encontramos en el Mac Mini y con respecto a los portátiles, la conectividad tiene más conectividad física. Tiene conectividad Ethernet sin tener que conectarle un dangle. Tiene Thunderbolt, tiene HMI 2.0, dos USB tipo A por la parte trasera, conector de alimentación. Sí que es verdad que tiene este puntito como de centro multimedia, de tal, que tiene algo más de conectividad. Obviamente también el tamaño lo permite, con lo cual es una ventaja con respecto a un MacBook Air que tienes que ir tirando siempre de adaptadores porque tienes menos conectividad física. Aquí sí que la tienes integrada. Desde luego es un producto extraño, ¿eh? Nadie lo ha acabado de ubicar y yo creo que ni la propia Apple lo ha acabado de ubicar y por eso de ahí, ¿no? Que hayan hecho estos saltos en el tiempo. A veces lo renovamos, a veces no. No lo ven ellos, claro, y nosotros tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la renovación de este Mac Mini 2020, ahora sí. Y esto es todo lo que presentó Apple, chavalada. O sea, no dijeron nada más. Aparte de hablarnos de Big Sur, que ya entra en juego, de hecho es mañana, me parece, ¿no? Cuando sale ya de manera oficial, que vais a poder instalarlo en vuestros dispositivos sin ningún problema. Y no vimos nada, ni los AirPods Studio, ni los Apple AirTags, ni absolutamente nada. Fue un evento de 49 minutos clavados, grabados, con unos planos de drone espectaculares y unas transiciones muy locas. Pero ahí quedó la cosa, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, podríamos haber esperado algo más. Yo, honestamente, sí que... A mí me hacían mucha ilusión los auriculares. No sé, a mí es un producto que me hace ilusión. Tengo ganas de ver unos auriculares de Apple que no sean true wireless simplemente como los AirPods, sino un concepto más profesional. Y me apetecía mucho. Los AirTags, la verdad, que me daban un poco igual, no te voy a engañar. Y, bueno, pues me hubiera gustado algún detallito más. No obstante, bueno, ya no está mal, ¿eh? La renovación de portafolio que vimos ayer, pero bueno. En fin. Ahora, diciendo lo de los auriculares, ya por acabar, ¿eh? Ya por curiosidad, pura y dura, estaba mirando, porque ya, bueno, ya para la gente que no lo sepa, Apple compró bits por una mortera de dinero, que no sé ni decirla, seguramente. Y estaba viendo la alternativa, que no serían de estudio, pero bueno, los bits más caros que te puedes comprar son los bits Estudios 3 en la web de Apple, que cuestan 349 euros. Así, por poner un poquito en contexto, ¿eh? Pues el doble. Que hablábamos. Sí, el doble es nomás. Yo no me extraería que sacaran unos auriculares por 999 dólares o algo así. O sea, en plan de se te va a la puta cabeza. O sea, más que nada por diferenciar estos, que ya son magníficos productos, por 350. Bueno, pues ahí está toda la información. Muchas incógnitas todavía en general, ¿no? Sobre la mesa habrá que probar estos nuevos productos. Yo creo que es interesante, ¿no? Que intentemos analizar algún producto de estos con M1, o el chip este nuevo, para ver hasta qué punto, ¿no? El rendimiento, por ejemplo, de nuestro día a día, pues sería capaz de funcionar. Y nada, vamos a pasar al siguiente tema, más que noticia, que es que esta semana hemos analizado el OnePlus Nord N10, uno de los OnePlus de estos de gama media, ¿no? Que acaban de salir al mercado con precios más contenidos y también especificaciones más contenidas. Entonces, Carlos, este OnePlus es polémico. Voy a ponerte la review de fondo, ¿vale? La que tú has hecho de fondo. Ahí está. Ah, y quiero que me cuentes, ¿qué? ¿Esto qué, tío? El Nord N10 este, ¿qué? Sí, sí, emplazar a que la gente sea un poco paciente, porque la review se hace en breve, es una toma de contacto. Y la verdad que viene a confirmar un poco las sensaciones que ya teníamos al final por la parte negativa, ¿no? Bueno, recordamos que el OnePlus, me ha pasado mucho con este teléfono, no me había pasado nunca, me sale la palabra Oppo. Te recuerda, te recuerda. Y fíjate, yo creo que viene a representar un poco esto, porque se parece mucho a otros teléfonos de Oppo o cualquier otro teléfono de gama media, y para mí el principal problema que ha tenido OnePlus con estos teléfonos es que han perdido parte de su esencia, ¿no? En la toma de contacto dije algo que puede parecer muy tonto, pero que para mí ejemplifica perfectamente qué le pasa a estos teléfonos. No tienen el alert slider. Y es un poco la demostración de que creo que OnePlus no le ha puesto su seña de identidad a estos teléfonos. Es el típico teléfono de gama media que te puedes comprar de Realmeo de Xiaomi, incluso peor en algunos detalles a nivel de hardware, porque al final es más de lo mismo, ¿no? No quiero aburrir con especificaciones, pero es el típico teléfono grande, con resolución Full HD, con un lector de huellas en el lateral, con un procesador de Qualcomm, Segea de RAM, 128 de almacenamiento, batería de 4.330 vatios y ya está, ¿no? O sea, es el típico gama media que por precio está más caro que la mayoría, porque recordamos que es un teléfono que si mal no recuerdo creo que costaba 349 euros. Sí, que era un precio muy raro, porque era como no mucho menos que el Nord, ¿no? Que es como súper recomendable, claro. Eso es. Y tiene que competir con teléfonos que a igualdad de especificaciones podrían costar 100 euros menos, ¿no? Cuando a nivel de hardware, a nivel de almacenamiento, a nivel de carga rápida, a nivel de batería, es un empate técnico, pierden algunas cosas como un tasa de refresco. Sí que es verdad que sigue llevando oxígeno, ¿es? Que sigue siendo un factor muy importante. Claro, o sea, eso que Carlos, ¿crees que es un factor diferencial? Quiero decir, en este teléfono en concreto, ¿eh? No en OnePlus en general. O sea, ¿lo notas más fluido? ¿Lo notas de otra manera, otro feeling, otra sensación de lo que te da Miui, por ejemplo, en esta gama de precio? Sinceramente no. Sinceramente no. No, luego también porque el rival también lo tiene en casa. O sea, el OnePlus Nord cuesta 50 euros más y es mucho mejor teléfono en casi todo. Solo por 50 euros más de PVP. Ahora ha bajado de precio el OnePlus Nord y se encuentra de precio. Desgraciadamente es un teléfono que está descontextualizado a nivel de precio. Cuesta más de lo que debería. Es una pena, ¿eh? Yo pensaba que... Entiendo que la política gorda de precio lo hicieron con el Nord, que creo que sí que tiene una mejor relación calidad-precio. Y es un teléfono que tiene un precio más ajustado. El mismo OnePlus 8T que nos hemos cansado de recomendar, que son 499... 499, ¿verdad? 599, ¿no? El 8T. O 599. Sí, 600. Para mí sigue teniendo una mejor relación calidad-precio, tanto el Nord como el 8T, que este N10. ¿No está mal? Ok. Pero creo que hay dos o tres alternativas que cuestan menos y son mejores en algunos apartados importantes. Y de aquí, Carlos, de aquí a la review, que evidentemente queda tiempo, ¿no crees que te vaya a sorprender en algún apartado como el de la fotografía, por ejemplo, que lo haga especialmente mejor que el resto o algo así? No, no. Especialmente mejor. Ya hemos empezado a hacer algunas pruebas, pero es que la fotografía en la gama media está cojonuda. O sea, tú coges un MI 10T Lite y ya te hacen unas fotografías increíbles, ¿no? Y son fotografías muy parecidas. Compartes sensores. Haremos comparaciones directas, pero no... Por lo que hemos estado probando, sorpresa no va a haber. O sea, que va a ser la mejor cámara en la gama media por 350 euros me costaría quererlo. Estoy un poco apajonado con este. Me sabe mal, de verdad. Porque yo soy un superfan de OnePlus y voy a tope con todo lo que están haciendo. Pero con estos en particular no es tan mal el que se lo compren. No se va a equivocar, pero no lo puedo recomendar a los ojos cerrados como sí que me ocurre con la mayoría de productos de OnePlus. Sí, a ver. No sé, se veía un poco a venir que está claro que OnePlus sabía que tenía que ir ampliando el catálogo de productos para ganar más dinero, para ser una compañía más global y es algo que han estado haciendo. Y han ido tirando por la parte baja, recortando el precio. Ya cuando digo OnePlus Nord nos sorprendió porque era un producto bastante económico y no era tan lo habitual que fabricaba OnePlus. Pero es obvio que te tienes que dejar cosas por el camino. Y precisamente en este precio en el que está compitiendo este dispositivo probablemente está una de las competencias más arduas. Con Realme y Xiaomi haciendo un trabajo espectacular. Entonces, evidentemente, se le ve un poco el cartón. Al final llega un momento que va recortando, va recortando y evidentemente tiene cosas de OnePlus pero pierde cosas de la esencia de OnePlus. Ese súper smooth increíble, claro, eso lo puedes hacer en la gama alta, pero ya llega un momento que ya no puede ser tan súper smooth y que algunos elementos pues tienes que reducir costes y es normal. Pero bueno, entiendo que forma parte de la madurez de OnePlus y que tiene que haber también esta clase de productos y que, bueno, yo no lo he probado, pero creo por lo que entiendo de que he visto que no es un mal producto pero no es ese estandarte que se erige como ha hecho OnePlus históricamente. Claro, a ver, yo comprendo perfectamente vuestro punto de vista como analistas de tecnología y de smartphones desde hace muchísimos años siempre lo ponéis en ese contexto con respecto a la competencia a nivel tecnologías que incluye el smartphone, ¿no? Y claro, yo aquí lo que quiero deciros es que que lleve Oxygen sí, no funciona especialmente mejor, ¿no? Como decía Carlos que Miui pero de verdad que luego es algo que vas a utilizar todos los días y que cuando salga el Android 12 el año que viene tu OnePlus N10 tendrá Android 12 a los 15 días de que Google lo presente, ¿no? Pero que el Nord también, Miguel. Son cosas... ¿Él? Que es que el Nord también. No, claro, ya, ya. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, pero hombre el problema que tiene es el Nord, ¿no? Pero frente a un Xiaomi que le gane por tasa de refresco de la pantalla o que le gane por no sé amperaje de batería ¿sabéis? No me parece tan relevante o tan decisivo como sí que, por ejemplo tener un software que te da unas garantías ¿no? Sobre todo a futuro que pueden ser clave y diferenciales a la hora de que un terminal bueno, te aguante más tiempo en el bolsillo, ¿no? Que es algo importante yo creo para todos los usuarios No lo sé, no lo sé Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda y lo peor que tiene es su competencia interna como es el Nord que son 50 euros, claro Es que igual esto el N10 pasa mañana lo desploman en precio y baja todavía más y entonces ya sí se convierte en una compra interesante pero curioso curioso el tema Mira, haciendo uso de nuestra web de comprasmartphone.com porque además de lo de los precios que comentábamos también tenemos un comparador que está de puta madre tú te pones los dos teléfonos y ves claramente lo que puedes ver no son dos teléfonos que pesan Pinchamos la web Pinchala, pinchala Vamos a pinchar la web espérate un segundo dame un segundo tú sigue ahí con lo tuyo ¿Te lo puedes poner? No, no que leches Lo pones tú en el comparador comparas el OnePlus Nord N10 5G versus el OnePlus Nord que fíjate cómo somos porque además en comprasmartphone la gracia que tenemos aquí en esta web es que lógicamente son teléfonos que hemos probado nosotros y muchos de ellos ya tienen el sello recomendado por topes de gama y aquí ya en la comparación se ve que el OnePlus Nord N10 no lleva el sellito y el OnePlus Nord sí que lo lleva como un castillo que eso también ahí de un vistazo tú lo ves rápidamente si vas a la parte superior Miguel puedes usar el buscador y ahí buscas el producto de una forma muy sencilla y si quieres vamos a hacerlo sí vamos a hacerlo ya si quieres el N10 y lo puedes comparar lo puedes comparar con el OnePlus Nord normal ¿no? para ver un poco ahí la lista comparador sí pero le puedes dar ahí al botón tienes un botón ahí de comparar ah joder que no lo he visto vale venga entonces lo comparamos en un color llamativo para que lo veas lo comparamos con el Nord ¿no? o sea con el sí sí con el Nord y ahí verás un poco pero bueno como dice Carlos la verdad que las diferencias son pequeñas de todos modos también hombre también vamos a ser generosos con OnePlus y vamos a decir que oye que den más opciones al usuario también es bueno sí 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 una cosa es que nosotros digamos que igual nos parece más recomendable la opción del Nord que creo que en eso coincidimos la mayoría pero bueno oye pues habrá gente que dice es que no me llega o tal yo prefiero pues oye pues también está esta opción y también creo que es bueno que tengan un portafolio amplio para que todo el mundo encuentre lo que quiere lo estamos viendo aquí en nuestra web ¿no? o sea el N10 lo puedes encontrar desde 273 euros evidentemente serán ofertas puntuales y que hay que estar ahí al lío ¿no? y el otro desde 338 o sea ya están unos precios muy interesantes ¿no? evidentemente una cosa es el PVP de mercado y luego otra cosa es a lo que tú te lo encuentres en ofertas como en nuestra página ¿no? en comprasmartphone.com entonces claro si lo encuentras a un precio de estos igual ya ambos están a gran precio o sea los dos creo que tienen una muy buena relación calidad-precio totalmente así que es verdad que bueno viendo las diferencias pues oye yo creo que también mucha gente se irá un poco por el north tampoco las diferencias sean locas entre uno y otro pero bueno hay varios puntos que yo creo que son diferenciales y ahí está pero bueno veremos a ver qué tal en la review ya terminaremos de contaros y parece que OnePlus se ponen las pilas porque recordemos que venda con teles también sí sí es verdad las teles de OnePlus y es muy curioso la verdad de las decisiones que ha tomado este video esto no lo sabía yo no lo sé pero lo dijeron ellos públicamente de forma internacional hablo o sea lo comunicaron ellos en sus redes de que de hecho lo dijo mi amigo ¿lo dijo tu amigo? lo dijo mi amigo creo ¿cuál era tu amigo de los dos? Pitlout vale yo Calpay no lo pongo ah no si le han echado Calpay se ha ido ya claro pues sí lo dijo que van a sacar teles o sea que no sé cuándo pero van a llegar algún día es que se ve que los paneles están muy baratos por eso hay tantos fabricantes sacando teles vale o sea que esto es algo ya la churrería ¿no? venga uno más ¿no? uno más bueno en fin pues muy interesante esto de OnePlus pero vamos a hablar ahora de una noticia yo creo que era de esperar ¿no? podríamos decir que era de esperar pero que alguno igual no sé todavía no lo veía claro sobre todo debido al cambio de gobierno estadounidense vamos a hablar de esta noticia que es que Huawei va a vender Honor tal cual Honor va a vender Honor por 15.000 millones de dólares a digital a China Digital y junto con el gobierno de Shenzhen esto es algo que bueno es curioso no hace ni que lo compre el gobierno chino lo compra el gobierno de Shenzhen no claro 15.000 millones esto no es nada esto el ayuntamiento el ayuntamiento para fiestas tiene 30.000 lo van a utilizar para palicatar los baños de Shenzhen van a poner los Honor ahí con efectos espejo lo van a poner ahí para palicatar bueno esto es información que nos da Reuters o sea que es bastante 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 fiable y todavía no se ha hecho efectivo pero se va a hacer ¿no? entonces lo que decía al principio del gobierno estadounidense evidentemente hemos cambiado a Trump a Donald Trump por Joe Biden y esto alguno podía pensar ¿no? que quizá el veto de Huawei se iba a acabar yo en mi opinión creo que esto no tiene nada que ver con ese presidente que tampoco es que sea o sea no van a cambiar muchísimo ¿no? en su política internacional con China ni muchísimo menos entonces que nadie se espere esto Huawei sabe que tiene que ir por su cuenta ya lo está haciendo y una manera de sacar ese dinero rápido y de no matar a una compañía como Honor ¿no? pues es venderla ¿no? entonces es interesante el movimiento ¿no? sí yo creo que es bueno esto lo habíamos hablado ya en unas noticias recuerdo cuando se hablaba que la podían comprar China Digital se hablaba también de Xiaomi se hablaban de varias compañías chinas que lo podían comprar ¿no? yo creo que al final obviamente Huawei está pasando por una circunstancia a la cual se tiene que adaptar a esta nueva circunstancia es verdad que no le va tan mal como muchos pensamos sigue vendiendo en China tiene muchas unidades de negocio que funcionan pero sí que es verdad que bueno que esto le ha afectado en muchos mercados está perdiendo mucho ¿no? entonces bueno pues Honor que era una estrategia de doble marca que creo que en un momento de apogeo tenía todo el sentido pues ahora pues igual es un buen momento para todo el mundo porque al venderse probablemente Honor quede fuera del veto porque la vetada es Huawei no todas las compañías chinas o sea que Honor pueda volver a utilizar aplicaciones y servicios de Google por otro lado Huawei se lleva un dinerito que no le vendrá mal nunca está de más ingresar 15.000 millones en efectivo en liquidez en tu cuenta del banco aunque nunca me ha pasado pero imagino que no estará mal no estará mal y no y todos ganan ¿no? y China Digital y el gobierno de Shenzhen pues supongo que es un movimiento que ellos creen positivos para ellos así que veremos pero yo creo que esto puede ser bueno y ojalá Honor vuelva a ser o vuelva a tener la posibilidad de ser lo que había sido siempre que recordemos que igual los últimos meses han sido duros pero Honor hasta no hace mucho cuando sacaba un teléfono Honor rivalizaba como el mejor relación calidad-precio junto a Huawei de hecho he leído aquí en Reuters perdona Carlos he leído en Reuters una frase que me ha sorprendido es que no sé dónde la he leído pero decía algo así como que uno de cada cuatro teléfonos Huawei que se vendían era Honor o sea era un porcentaje alto de en el norte de Europa tiene un éxito increíble recuerdo que creo que Noruega era un caso bastante particular porque era era la primera marca en penetración de mercado ¿sabes? en el norte de Europa que al final se caracterizaba por compras muy racionales por un dinero bien invertido ¿sabes? una compra no son latinos como nosotros ¿no? que tiene un consagro un poquito más caliente y se compra por otros tipos de de detalles a mí ojalá poco más que añadir ¿no? a mí lo que me daría muchísima pena es que esto fuera que yo igual me lo vuelo que por lo menos a nivel de Europa Honor desaparezca y que ya no lo veamos con la presencia que tiene que ya es residual sí que es verdad yo no me sorprendería que en breve ya de nuestro país ya no esté y no tenga la presencia que tiene y únicamente se centren con Huawei de esta forma ojalá como decía Yama pueda ser sus salvavidas para que ellos sí que puedan utilizar los Huawei Mobile o sea que puedan utilizar los Google Mobile Services creo que sería una noticia fantástica pero yo digo que me daría pena porque Honor joder Honor ha sido la Xiaomi y la Realme de hace 3-4 años ¿sabes? o sea ahora es muy fácil que todos saquen teléfonos baratos pero hace un tiempo era uno de los primeros exponentes de que se podían comprar teléfonos que no estaban nada mal con una muy buena relación calidad de precio y me daría pena de verdad que un fabricante que lo hemos visto crecer que hacían buenos dispositivos por mucho que fuera una submarca o una segunda un segundo equipo de Huawei que desapareciera hostia me pondría muy triste porque creo que es una parte muy importante de la expansión de Android en el sentido de democratizar teléfonos buenos a precios razonables ojalá no sea el caso aunque me huele a mí que por el viejo continente no creo que lo veamos mucho la verdad que a raíz de esto que estás comentando claro hay dos vertientes una lo venden para que puedan seguir utilizando servicios de Google y así vender más y que sea una compañía que salga a flote pero evidentemente los servicios de Google solo son importantes fuera de Asia fuera de China en concreto y luego la otra parte es que lo leo aquí en la noticia de Reuters y no sé si es que lo está traduciendo mal esto pero dice después de la venta Honor planea retener a la mayor parte de su equipo directivo y sus más de 7000 empleados dice y hacer público dentro de tres años dice entiendo que igual con hacer público ¿quieren hacer la empresa pública? o sea con una salida a bolsa la empresa ah vale con una salida a bolsa si hacen un como se llama un IPO que es el momento que una compañía una parte de su empresa la pone a disposición para todo el público y cualquier inversor en la bolsa de valores puede comprar acciones como tú a día de hoy puedes comprar acciones de Samsung o de Apple o de Google o de la empresa que tú quieras con lo cual lo que harán al final consigues una ampliación de capital coges una pequeña parte bueno una pequeña coges una parte de tu empresa más grande o más pequeña y dices esta parte ahora es pública y cualquier inversor puede poner dinero en ella entonces y eso también implica Jaume que todas tus cuentas y todos tienen que estar auditadas obviamente exacto ¿no? o sea que es decir que igual disminuye el riesgo de es que esta gente nos espía ¿no? debería dicho esto no es la primera vez que una compañía china en bolsa luego se demuestra que los datos que ha ofrecido son falsos de hecho hay un documental en Netflix que se llama China Hustle que habla de eso pero bueno sí en teoría sobre todo si estás en bolsa americana por ejemplo tus cuentas tienen que estar auditadas y hay una serie de procesos pero sí yo creo que eso en general es buena señal lo que dice Reuters de cara a Honor totalmente pronto lo sabremos evidentemente y hasta aquí esta pequeña noticia de la venta de Honor que nada llama para poder seguir diciendo la prima para que no se quede en el olvido eso era penica ¿cuál era la prima? yo no entiendo eso es una historia muy larga de un viaje vale una historia larga de un viaje ya nos contaréis bueno va ¿cómo vamos de tiempo? mal mal ¿vamos mal de tiempo? jodido jodido un poquito chapamos aquí chapamos aquí nuestro episodio 45 45 episodios ya eso lo sabías al principio escúchame el número de episodios lo he refrescado ahora no no ya lo sabía yo lo sabía yo lo sé todos ¿cómo no voy a saberlo si estoy ahí preparando todo el episodio todas las semanas? ¿cómo no lo voy a saber? lo tengo clarísimo 10 minutos lo preparo escúchame bueno el tiempo que haga falta el tiempo que haga falta el próximo episodio es posible el episodio 46 es posible hay una posibilidad bastante grande ¿qué cosa es posible? o sea la posibilidad está ahí quiero decir de que esto sea una especie de locura hay dos posibilidades que lo hagamos en el plato nuevo o que lo hagamos cada uno de su casa porque en esta oficina ya no estaremos o sea que o sea este plato seguro que no aquí seguro que no entonces pero entonces ¿cómo va esto? pero no lo inauguréis sin mí cabrones claro no se sabe ¿cómo está el tema por ahí? me voy a infectar hombre aquí está la cosa chunga pero está mejorando está mejorando está mejorando y yo sobre todo soy muy optimista porque parece ser que la vacuna está más cerca de lo que podríamos imaginar bueno Carlos que no sé tío ya veremos ya veremos si vienes aquí hombre tienes que venir a hacer algo un especial un especial yo que sé el episodio 50 o algo igual tenemos que intentarlo pero en fin nada más que un placer estar aquí una semana más no lo he dicho hoy pero de verdad lo digo siempre y por favor que nadie se olvide dejarnos aquí debajo los comentarios de este vídeo de este episodio 45 de topes de gama unplugged ¿vale? en youtube dejarnos todo lo que queráis que opináis de los diferentes temas de los que hemos hablado del nuevo chip m1 de los nuevos macbook del nuevo mac mini del nord n10 este de la exclusiva de la venta de honor absolutamente todo lo dejáis aquí porque a mí me encanta leeros y de hecho para el próximo plató este súper espectacular igual hacemos metemos alguna seccioncita ¿no? de leyendo comentarios y cosas de estas así que ir trabajando en ello porque vais a participar mucho más podríamos hacerlo de envíame un audio lo hicimos alguna vez lo hicimos y podría estar muy bien para el poca yo creo que sí en fin nada más nos despedimos una semana más un placer estar aquí nos vemos nos oímos la semana que viene chao nos vemos